Provincia TV A continuación, Nuestra Tierra Magazine, una producción de Provincia TV Sacamos mil sonrisas y damos felicidad, ven con nosotros, nuestra tierra disfrutarás Magazine, Nuestra Tierra Lugares increíbles de un valor sin igual, es mi provincia, nadie a morir de humildad Magazine, Nuestra Tierra Mucho talento en mi tierra bella Magazine, Nuestra Tierra Es la alegría de mi tierra buena Magazine, Nuestra Tierra Con buena música y mucha belleza Magazine, Nuestra Tierra Magazine, Nuestra Tierra Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de Nuestra Tierra Magazine, hoy una tarde maravillosa, 30 de septiembre, viernes, se nos acabó la semana, se nos acabó el mes, pero lo más importante que estamos aquí puntualitos esta tarde para poder disfrutar con nuestros televidentes. La verdad yo me siento muy a gusto hoy, obviamente pues tengo que contarles que voy a estar solita acompañándolos, pero yo sé que ustedes, los televidentes van a estar muy pendientes, van a estar muy atentos y vamos a pasar una tarde maravillosa, porque como ya lo dije, es viernes, ya arranca el fin de semana, todos con buena actitud, se acaba septiembre. Yo sé que muchos de pronto no celebraron amor y amistad, no celebraron con su pareja, con esa persona especial, con su mejor amigo, hoy viernes es el mejor día para hacerlo, viernes 30 de septiembre, pasar de pronto salir a comer, salir a hacer un plan en la noche, súper delicioso, viene fin de semana, podemos descansar, así que todavía están a tiempo para celebrar esta fecha tan especial que nos brinda el mes de septiembre. Y precisamente este es el tema del día que vamos a tener el día de hoy, quiero invitar a todos nuestros televidentes para que se comuniquen con nosotros, ya saben que nuestra línea tan pronto empieza nuestra Tierra Magazine, la línea ya está habilitada para que se comuniquen con nosotros. Vale recordarles y hacer la aclaración que hemos tenido pequeños inconvenientes con la línea telefónica y solo estamos recibiendo las llamadas vía WhatsApp o nos pueden mandar un mensajito y nosotros les devolvemos la llamada. Así que no hay excusa para no comunicarse con nosotros, para no disfrutar de esta tarde aquí en nuestra Tierra Magazine. Entonces la línea a través de WhatsApp ya está habilitada, 350-673-0000 y llamar, hablar un poquito del tema del día y lo más importante, participar por los premios, porque tenemos premios espectaculares acá en nuestra Tierra Magazine. Vamos a recordarles, obviamente para que se animen a llamarnos, los premios que tenemos esta semana y es que ustedes saben, durante toda la semana lo hemos estado hablando, tenemos un regalito por parte de Orange Perfume que lo hemos estado mostrando durante toda la semana, es una escarcha corporal espectacular para que las mujeres brillemos con luz propia. Entonces ya saben, este es uno de nuestros regalitos y quiero aprovechar también para recomendarles Orange Perfume porque es un lugar espectacular para todos los amantes de los aromas deliciosos. Aquí podemos encontrar perfumes, cremas, muchos productos espectaculares, lo pueden encontrar en la calle de las notarías y yo quiero hacerles una recomendación personal y es que allá la atención es personalizada, es maravillosa y allá con la asesoría de los vendedores van a poder encontrar el aroma perfecto para ustedes. Entonces, indudablemente tienen que visitar Orange Perfumes porque se van a llevar una experiencia maravillosa. Y obviamente, pues en esta semana nos han dado un pequeño regalito para nuestros televidentes, como es la escarcha corporal, que es un producto nuevo que están promocionando recientemente para que una de nuestros televidentes lo pueda disfrutar. Pero también tenemos otro regalito que es un bono de gimnasio y este es un regalito especial para nuestros televidentes de Río de Oro. Queremos escuchar a nuestros televidentes de Río de Oro que se comuniquen con nosotros, que puedan obviamente llevarse este premio. Es un mes de gimnasio en Picón Sport. Entonces ya saben, tienen nada más comunicarse con nosotros, decir que son nuestros televidentes, participar del tema del día. Obviamente ser de Río de Oro y ya este bonito es de ustedes. Y adicional también tenemos, hay que recordar, uno de los premios que ya se fue esta semana, que fue la torta. Un regalo muy especial de la Panadería La Gloria. Obviamente delicioso, otro recomendado de nosotros acá en Nuestra Tierra Magazine, Panadería La Gloria. Allá van a encontrar postres, tortas, todo lo relacionado a panadería, delicioso. Realmente es muy, muy recomendado por nosotros. Y tenemos también nuevos regalitos que a partir de ayer se lo hemos estado contando. Y son los regalos especiales que nos ha regalado Café Frutos Rojos. Porque ellos también quieren unirse y celebrar con nosotros. Ayer tuvimos un tema del día muy interesante. Estábamos celebrando el Día del Café y ellos quisieron unirse a esta celebración y premiar a nuestros televidentes con estos regalitos. Son regalitos muy especiales. Son muchos regalos, así que muchos de nuestros televidentes van a poder disfrutar de ellos. Entonces, por favor, necesitamos que todos nuestros televidentes estén muy conectaditos con nosotros. Que nos llamen, hablemos del tema del día, hablemos, charlemos un ratico, nos conozcamos un poco. Ya que yo aparezco poquito por acá en Nuestra Tierra Magazine, entonces nos podamos conocer un poquito más y participar por todos estos premios. Nuestro tablero hoy está lleno de premios para nuestros televidentes. Y lo más importante es que todos los regalitos se vayan a sus casas. Porque ustedes son nuestros consentidos. Y como ya les mencionaba hace un momento, el tema del día. Ahora, pues aprovechando que ya hoy es el último día del mes 30 de septiembre, yo quiero conocer un poquito de ustedes. Si jugaron o no jugaron Amigo Secreto, Amigo Dulce, si les gusta este tipo de juegos o si de pronto consideran que ya pasó de moda. Yo, la verdad, quiero confesarles que a mí me encanta este tipo de juegos, especialmente en la universidad, en el trabajo. Porque este tipo de actividades siempre nos ayudan a que mantengamos un buen ambiente laboral, un buen ambiente con nuestros amigos, con la familia, que haya integración. Por lo menos en la familia siempre tenemos la experiencia de que todos estamos ocupados. Los papás en el trabajo, los hijos en el estudio, ya cuando crecemos en nuestro trabajo, en nuestra universidad. Siempre estamos embolatados cada uno en sus responsabilidades y nos vemos poco, disfrutamos poco tiempo. Este tipo de celebraciones nos ayuda a que nos reunamos, a que participemos, a que disfrutemos de un rato agradable, que disfrutemos de los dulces, de los chocolates que son tan deliciosos. Entonces, es bonito, en mi opinión, es muy bonito hacer este tipo de actividades. Y obviamente, pues aprovechando que septiembre celebramos amor y amistad. Pero lo más importante es escucharlos a ustedes. Entonces, espero que todos estén ahí súper pendientes y nos llamen. Pero creo que ya tenemos una llamadita en la línea y por eso quiero recibirla. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Buenas tardes. ¿Cómo se llama Karina? Muy bien, Karina, qué rico escucharla. Ay, gracias, lo mismo. Ay, cuéntame, ¿cómo estuvo hoy su día? Bien, gracias. Muy bien. Ay, me alegra muchísimo. Yo quiero contarle a todos los televidentes que tuvimos la experiencia de encontrarnos, de conocernos, y la verdad, fue muy agradable. Ay, gracias, tan linda. Sí, son muy bonitas, ¿eh? Ah, bueno, qué rico, de verdad, conocerla. Para nosotros es maravilloso poder conocer nuestros televidentes, porque siempre nos conocemos un poquito a través de la línea, pero la impresión es muy distinta cuando nos vemos en persona, ¿verdad? Sí, sí, uy, bastante. Claro, que se ven ahí como bien bonitas todas. Ay, tan hermosa. Muy hermosa. Muchas gracias. Pero yo quiero contarle, ¿ya reclamó la tortita, ya la disfrutaron o todavía no? No, todavía no, vamos a dejarla, pero una pasión especial. Ay, qué rico. Gracias por ese detallazo, muy rico. Ah, bueno, qué rico. Ojalá y puedan disfrutar de esa torta y que se tomen una fotito y nos la envíen para nosotros enterarnos acá de que la disfrutaron. Sí, señora, claro que sí. Bueno, pues nosotros hoy tenemos un tema del día muy interesante, ya que terminó septiembre, y es que yo quisiera preguntarle si jugó o no jugó Amigo Secreto o Amigo Dulce. Sí, jugamos Amigo Dulce en el grupo que pasamos. Ay, qué rico. Y que pasa, muy rico, porque nos regalamos chocolates, se dice las características de la persona, y cambiamos el ratico, sí, un ratico muy ameno. Ay, qué rico, esa es la idea. Esa es la idea, pasar un rato agradable, ¿verdad? Ajá, ajá. Por supuesto. Y usted, ¿qué cree que este tipo de actividades, como celebrar Amigo Dulce o Amigo Secreto, ya pasaron de moda o es bueno mantenerlo durante los años? No, es bueno mantenerlo durante los años, porque es un amor cero, que se da de corazón, y siempre vamos a conocer muchos amigos en el caminar de esta vida. Entonces, mantener ese dulce, sí, ese amor hacia las personas, ese carisma, esas cualidades que demuestran en ser cada persona una cualidad muy linda. Que es hacer amable, no solamente regalar abrazos y eso, sino también esa caridad, ese amor, esa alegría y entusiasmo que compartimos día a día con las personas. No solamente llevar, ah, me pasó eso, negativismo, no, tenemos que dar más, más amor, sí, y esos valores que se han perdido hoy en día, que se ven, entonces tenemos que cambiar, entonces eso es lo que se ve de ser mejor cada día. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted, y bueno, qué rico conocer su opinión, pero qué tal le parece si jugamos en nuestro tablero, a ver si hoy también está de suerte, se lleva un regalito. ¿Qué le parece? Sí, ojalá. Por aquí me voy a poner de pie, me voy a acercar acá al tablero para mostrarles, y tenemos nuestro tablero de logos de los programas, de los diferentes programas de nuestra casa Provincia TV. ¿Cuál le gustaría que le diéramos vuelta? TV Norte, el de arriba. TV Norte, este. Sí, señorita. Bueno, vale, vuelta, a ver qué tal, taratatatatá, nada. Ay, no tenemos regalito, pero no importa, yo quiero invitarla a que siga así conectadita con nosotros, porque todos los días acá en Provincia, en nuestra Tierra Magazine, tenemos la oportunidad de ganar, entonces yo quiero que siga así de conectada y con ese entusiasmo para que vuelva a ganar más adelante. Ay, gracias, muy amable. Dios le pague. Amén. Chao, chao. Chao, chao, muchísimas gracias por llamarnos y comunicarse con nosotros, ya se pueden dar cuenta todos nuestros televidentes, que es muy fácil, solamente llamarnos, en esta oportunidad, solamente estamos recibiendo las llamadas por medio de WhatsApp, pero es simplemente llamarnos, charlamos un ratico, nos conocemos, pasamos un rato agradable y pueden jugar en nuestro tablero por uno de nuestros premios. Pero bueno, en este momento yo quiero contarle a todos nuestros televidentes que tenemos una información muy importante y es que nuestra directora Jessica estuvo visitando una actividad que se está llevando a cabo en estos días y es la fiesta o la feria del libro en el Colegio Don Bosco y por eso quiero invitarlos para que veamos la información que tienen para nosotros, porque no solamente se llevó a cabo el día de hoy, sino que mañana también va a haber programación, entonces escuchemos para que estemos atentos y podamos participar. Así es, yo me vine hasta el Colegio Don Bosco, donde a esta hora se está realizando uno de los eventos que dan inicio a esta fiesta del libro, porque ya es 30 de septiembre, por fin llegó esa fecha que muchos estaban esperando, especialmente la comunidad educativa y a toda esa gente que le gusta la lectura y en este caso pues también a todos los que les gusta el arte, porque precisamente por eso ahora se llama la fiesta del libro, porque se incluyen a más instituciones y a más actividades, por eso hasta ahora me acompaña el profesor José Miro, lector de la institución, a quien le damos la bienvenida, profe, buenas tardes, me encanta estar por acá y los felicito porque este ha sido un evento que se ha mantenido en el tiempo. Sí, a Dios gracias, hemos hecho ya 14 versiones con esta, es una tarea de posicionamiento, una tarea de búsqueda de nuevas formas de presentar el conocimiento, de divulgar la ciencia, la lectura, la literatura, las estructuras de pensamiento, es la formación también de los muchachos, para que ellos entren en liderazgo y cuando tengan que comprometerse con la sociedad ya tengan un camino hecho. Profe, yo creo que ustedes trabajan en el tema de liderazgo en todo sentido, no solo durante la feria, en este caso la fiesta, sino en todas las actividades que ustedes realizan, porque yo sigo testigo cuando nos invitan del día al periodista, son los muchachos los que sirven, los que arman la arepita, son cositas que todos debemos saber y qué bueno que desde el colegio se inculque, hablemos de ese cambio de feria del libro a fiesta del libro, hablemos de todo lo que se les ha agregado este año y también de lo que es volver a la presencialidad. Sí, ese es el reto que nos ha puesto a todos los eventos de esta índole a nivel nacional, desde Bogotá, digamos a los que hemos participado para copiar elementos, en Bogotá ya el libro como presencia ha disminuido la cantidad, en Bucaramanga igual, en Cúcuta pues sí ya se ha transformado más en temas de conversatorios, de formación literaria, etc. Nosotros este año vamos a sufrir el mismo evento, es decir, el libro como tal está muy escaso aquí en la presencia física, nos toca, como ellos designan, buscar una mediación que es una librería donde van a tener los descuentos como si fuera de feria. Ese es el primer cambio que hay. El segundo cambio es que se pasa fiesta pues para darle el sentido de la alegría, hay mucha capacidad lectora, sobre todo en los jóvenes se lee mucho. Los adultos que decimos que los jóvenes no leen es al revés, el joven está leyendo mucho, está consumiendo también el libro bastante, pero nos toca irle fomentando más esa cercanía al texto físico. Ese es uno de los cambios. El otro elemento es que nos toca de aquí en adelante pensar en un proceso de reestructuración y de resignificación a estos eventos, porque el tema es incidir en la población, formar la gente, pero también permanecer en el tiempo. Sí, profe, y vemos que ustedes obviamente también motivan e incentivan la lectura no solo con la fiesta del libro, sino que cada año el colegio en general lee un libro. Este año es Harry Potter y precisamente esa es la temática que están manejando. Entonces, hablemos de esa elección del libro y también de la temática. Estarán los muchachos contentos porque ese es el libro por excelencia de los que aman leer. También están las películas que obviamente también se ven, pero normalmente se lee en primero el libro. Después de los libros de más venta en el mundo, que han sido primero la Biblia, segundo el Quijote, tercero Hamlet y Romeo y Julieta de Shakespeare, la Biblia, Harry Potter es el libro más vendido y posiblemente más leído en el mundo contemporáneo. Tiene su calidad literaria ciertamente, pero tiene ese elemento de manejo de la imaginación. A los muchachos es fabuloso. Hubo una corriente donde decía, vea, pues que eso tiene muchos elementos esotéricos. Sí, claro que los tiene, pues interpretémoslos, leámoslos, digámosle qué es lo que tiene e interpretemos de tal manera que protejamos unos principios que nosotros tenemos, pero también miremos que ha habido un movimiento en torno a esto que se llama Harry Potter. Nosotros hablemos un poquito y a grosso modo de la programación. Me contaban que va dirigida desde el más chiquitico de la casa hasta el más adulto. ¿Qué podemos tener? Y invitemos también a la gente, recordándoles los horarios que vamos a tener hoy 30 de septiembre y mañana primero de octubre aquí en las instalaciones de Don Bosco. Sí, básicamente hay algunos textos y algunos elementos para que quien venga pueda ir después a hacer la compra con el descuento. Segundo, hay unas muestras culturales, en este momento casualmente están en una y van viniendo distintos colegios a presentar sus obras culturales y dancísticas. Y en cada una de las salas hay elementos para distraerse, para jugar, para crear y para llegar a generar creatividad. Perfecto, profe. Entonces ya estamos invitadísimos todos hoy, 30 de septiembre, desde las 8 de la mañana se dio inicio y va hasta las 8 de la noche hoy. Mañana también hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche, sí. Mañana, 8 de la mañana, 8 de la noche y estaremos aquí para toda la población ocañera. Profe, muchas gracias por recibirnos. Felicidades y espero que sea todo un éxito esta versión. Dios la escuche y que el compromiso se mantenga. Bueno, por acá los esperan en Don Bosco, los esperan a todos porque hay que vivir la fiesta del libro. Hoy 30 de septiembre, mañana 1 de octubre. De 8 de la mañana a 8 de la noche los esperamos. Tráigan a sus hijos, venga toda la familia. El plan está súper chévere porque además van a poder comprar libros que hacen parte también de la librería milanés. Síganos ustedes en Nuestra Tierra Magazine y ya saben, ya los programé para el fin de semana. Información muy importante para los amantes de la lectura, para que se animen a participar. Muchísimas gracias a nuestra directora Jessica que se desplazó hasta ahí y podernos contar todos los detalles de esta feria del libro que están organizando en el Colegio Don Bosco. Pero bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, queridos televidentes, no me encuentro sola. He regresado muy bien acompañada y quiero presentarles. Él es Javier y él es el propietario y entrenador de Evolution Fit Gym. Y yo sé que ustedes ya se imaginarán de qué tema vamos a hablar porque durante toda la semana los hemos estado invitando a un evento muy especial que se va a llevar a cabo durante este fin de semana. Pero quiero que sea él quien se los cuente. Por eso, Javier, bienvenido a Nuestra Tierra Magazine. Muchas gracias. Saludando a todos los televidentes. Así es como lo venía diciendo usted. Tenemos un evento en nuestro gimnasio que cumple dos años. Aniversario donde vamos a hacer una competencia de fuerza, resistencia. Todo el mundo puede ir. La competencia va a ser fácil para hombres y para mujeres y para niños también. Bueno, pero yo me imagino que muchos de nuestros televidentes quieren conocer un poco más del gimnasio. Antes de hablar en materia del evento, yo quiero que le contemos a nuestros televidentes que de pronto no han tenido la oportunidad de conocer Evolution Fit Gym. Que contemos un poco del gimnasio, de su trayectoria y de esos servicios que ustedes ofrecen actualmente. Bueno, el gimnasio en sí en parte ha crecido mucho gracias a todos los usuarios. Por ello, nos hemos expandido un poco más. Hemos ampliado el gimnasio. Y también hemos mandado a traer maquinaria nueva para que los usuarios se sientan satisfechos con nueva adquisición de máquinas. Hemos venido creciendo tanto en la ampliación como en maquinaria. Así que los invitamos para que ustedes conozcan allá. Tenemos variedad de entrenamientos. Tenemos cafetería, tienda deportiva, clases de bailoterapia, clases de crossfit. También tenemos maquinaria, mejor dicho, el gimnasio más completo de Ocaña. Así que los invitamos para que vayan. Pues yo quiero contarle a nuestros televidentes que yo actualmente entreno en el gimnasio Evolution Fit Gym. Y puedo dar fe de todo lo que usted nos está comentando. Realmente es muy completo, es muy bueno. El servicio es increíble. Los entrenadores son muy buenos, muy atentos. Entonces a todos nuestros televidentes que quieran iniciar en el mundo fitness, realmente recomendarles muchísimo el gimnasio Evolution Fit Gym porque realmente es muy bueno el servicio. Pero bueno, ahora sí contemos en materia de qué se trata más a fondo la actividad que se va a llevar a cabo el día de mañana. Usted nos mencionaba que es la manera de celebrar el segundo aniversario del gimnasio. ¿De dónde viene la idea de celebrar el aniversario de esta manera? Bueno, el primer aniversario lo hicimos. Hicimos la celebración. Igual hicimos unas competencias de crossfit y de otras actividades que realizamos. Igual también de fuerza. Esta vez nos enfocamos más en pruebas de fuerza, resistencia y bailoterapia y cardio. Son ejercicios de calistenia también que van a estar muy buenos. La idea nace porque nosotros queríamos celebrar y junto con los usuarios celebrar ese año de aniversario y ahorita también que vamos a cumplir dos años hacer esa celebración. Vamos a tener ese gran aniversario acompañado con competencias de fuerza, de resistencia y de dominadas o calistenia. Bueno, pues miren qué interesante todas estas competencias. Y obviamente como mencionamos competencias, seguramente hay una premiación. ¿Cuál sería la premiación para las personas que destaquen en todas estas competencias? Bueno, como hay varias competencias, podemos ver que en la de fuerza van a estar tanto hombres aparte como las mujeres. Claro, están mujeres a un lado y hombres aparte para la competencia de fuerza. Va a estar tres niveles, nivel intermedio, avanzado y novato. Así que esas tres categorías van a participar diferentes, se van a ganar un premio diferente todos. Igual también con la participación de calistenia, de resistencia tanto en plancha y sentadilla isométrica y también en las clases de bailoterapia. También para los niños que van a ir, también se les va a tener premios. Bueno, pues miren que son muchísimas las categorías, hay muchas formas de participar en estas competencias. Cada uno tiene, siempre se destaca en una habilidad distinta, para uno se le facilitan más unas actividades, para otras actividades. Entonces, poder entender en qué nos destacamos mejor y participar en la categoría adecuada, ¿verdad? Así es, ir a participar, pasar un rato agradable y la oportunidad también de ganar premios. Tenemos meses de gimnasio, son varios meses de gimnasio que se van a ganar. También tenemos prenda deportiva, suplementación y otras cosas más de premio. Así que no se pueden perder ese evento que vamos a realizar el día de mañana, dos años de aniversario de nuestro gimnasio. Aparte de que van a disfrutar un rato, se pueden también traer un regalo, ¿no? Vamos a tener DJ invitado, así que va a estar todo muy bueno. Miren qué interesante, no solamente competir, sino pasar un rato agradable de disfrute. Y lo más importante, pues también poder llevar premios. Y principalmente celebrar estos dos años del gimnasio Evolution Fit Gym. Muchos de nuestros televidentes probablemente están interesados en participar y apenas se están enterando de estas competencias. ¿Cuál es el paso a seguir para poder participar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que inscribir? ¿Con quién tienen que hablar? ¿Qué tienen que participar para poder participar en las competencias? Bueno, en nuestro gimnasio, en nuestras instalaciones, se pueden acercar a la parte de recepción y ahí van a haber unas planillas, la cual tienen que llenarlas para poder participar. Y claro, dejar en claro qué es lo que van a realizar. Mejor dicho, si van a participar en resistencia, fuerza o cardio o calistenia. Bueno, yo tengo la curiosidad, hasta el momento se han inscrito muchas personas. ¿Qué receptividad ha tenido estas competencias? Sí, hay bastantes participantes, tanto como del gimnasio, también de afuera, que van a ir a participar. Entonces, no les dé miedo, no les dé pena. Allá van a ser bienvenidos para que vayan y participen. De paso, conocen el gimnasio y también se pueden llevar un premio. ¿Qué tal que se lleven un mes de gimnasio, cierto? Y empiecen a entrenar ahí. Y se enamoran del gimnasio y continúen su entrenamiento en Evolution Field, ¿verdad? Sí, muchas personas cuando ganan premios, ganan esos bonos, se motivan. O sea, uno les da como el empujoncito y ellos siguen. Tengo muchos usuarios en el cual se han ganado muchos bonos en el gimnasio. O sea, hay personas que no he conocido y están yendo al gimnasio a través de un bono y siguieron, siguieron entrenando, haciendo ejercicio. Por supuesto, porque esa es la idea también con todas estas actividades y es incentivar a las personas para que realicen actividad física, para que vayan al gimnasio. Esto es salud, es vida para nosotros y es importante. Hablemos un poquito de esa importancia de nosotros, hacer esa actividad física, de ir al gimnasio, de hacer ejercicios. Todos esos beneficios que nos pueden traer a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra vida. El deporte es esencial para nuestra vida. Es esencial tanto como la comida, ¿no? Como cuando te levantas tú y tienes que consumir el alimento a mediodía también. O sea, tu cuerpo te pide ese alimento que tienes que darle al cuerpo. Pero también el cuerpo necesita de ejercicio, entrenamiento, porque tanto en lo físico hay un cambio lógico, se nota muchísimo. Hay muchas personas que bajan de peso y mejoran la salud. Y psicológicamente también, tanto como en el estrés, en el somio, en muchas enfermedades nos ayuda a prevenir. Entonces, es importantísimo entrenar, hacer ejercicio, actividad física. Incluso los médicos, recomiendan, los médicos o científicos que son deportólogos grandes, en eso recomiendan que hacer deporte, hacer ejercicio, previene muchas enfermedades y también nos da más años de vida. Por supuesto, por eso es muy importante, pues estos eventos que nos ayudan a llegar a muchas personas adicional a las que ya hacen parte del gimnasio para motivarlas, para que se den cuenta de lo necesario que es realizar la actividad física, de participar. Y obviamente, pues poder pasar un rato muy agradable también celebrando los dos años del gimnasio Evolution Fit Gym. Porque obviamente es incentivar a todas las personas para que hagan esta actividad física y para que pasen un rato muy agradable y ponernos a prueba. Porque no es solamente ganar el premio final, no solamente es ocupar el primer puesto, sino poder medirnos, poder conocer nuestras capacidades y darnos cuenta de que somos capaces de muchas cosas. Así es, aparte de participar, pues como les venía diciendo, van a tener ese rato agradable y van a mirar otro objetivo. Aparte de venir pensando en hacer ejercicio, se van a motivar y esa es la idea, motivarlos a que ustedes sigan entrenando. Así que todos invitados, allá los esperamos. Bueno, pues yo quiero hacer una preguntita, que yo sé que es una duda que de pronto deben tener nuestros televidentes. ¿Tiene algún costo la inscripción de las competencias? Bueno, en competencia de fuerza, que es más pesada y los premios van a ser más grandes, en esa competencia sí tiene un costo. Del resto de las otras competencias, que son las más fáciles, no van a tener costo. Puede ir cualquiera a participar y ya les dije, se pueden llevar un premio, una proteína, una prenda deportiva, un mes de gimnasio y muchos premios más. Bueno, pues entonces es importante también compartir con nuestros televidentes, si cuentan con redes sociales, ¿Dónde está ubicado el gimnasio? ¿De qué manera se pueden comunicar con ustedes? Bueno, el gimnasio se encuentra ubicado en el barrio La Gloria, cerca de la estación de Amazonia, el gimnasio Evolucio Fitgyn. En redes sociales también nos encuentran así con el mismo nombre, Evolucio Fitgyn, por tanto por Instagram, también por el Face. Se pueden comunicar también a través del número celular que vamos a tener ahí, para que ustedes cualquier cosa pregunten, les vamos a estar respondiendo cualquier actitud que tengan o cómo llegar. También se pueden meter a Google el mapa y ahí pueden conseguir la dirección y los lleva directamente allá. O sea, no tenemos ninguna excusa, es muy fácil encontrar el gimnasio Evolucio Fitgyn para que nos animemos a hacer actividad física, nos animemos a hacer deporte, a hacer ejercicio y obviamente pues tener una vida más saludable. Y es que tenemos obviamente muy buenos entrenadores que nos asesoran de buena manera y por eso en Nuestra Tierra Magazine queremos recomendarle a todos nuestros televidentes el gimnasio y que participen en esta actividad, que realizan en esta oportunidad celebrando su segundo aniversario. Pero antes de irnos a comerciales, yo quisiera que usted también participara en el tema del día que tenemos hoy. No sé si usted me estuvo escuchando detrás de cámara, hoy estamos hablando de si hemos jugado o no hemos jugado al amigo dulce o secreto. Al amigo dulce. ¿Usted jugó este año? Sí, claro. ¿En el gimnasio jugaron? En el gimnasio precisamente no, pero sí por fuera. ¿Y considera usted que esa actividad es importante realizarla? Sí, claro. Es como mantenernos unidos, en amor, en armonía, es muy bacano. Bueno, pues con la opinión de Javier en esta oportunidad pues nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, pero por favor no se mudan de ahí porque les quiero contar que tenemos una invitada más y mucha más información para ustedes que sé que les va a encantar, así que no se mudan de ahí. Ya regresamos. Somos Provincia TV En la finca Pie de Cruz encuentras todo lo relacionado con el cultivo de aguacate, semillas, manguera, microaspersores, abono orgánico y asesoría sobre este cultivo. Visítanos en Ábrego, Vereda El Chorro, finca Pie de Cruz o llámanos al celular 320-232-9823, propietario Hermides Pérez. Somos distribuidores del fertilizante orgánico Geochit, excelente producto para toda clase de cultivo. Pregunta por sus beneficios. La finca Pie de Cruz está registrada Antelica en Buenas Prácticas Agrícolas. En Ocaña, un nuevo sitio para que te mantengas en forma y cuides tu salud. Olimpo Gym Center, frente a Agua Gran Señora, en el barrio La Coruña. Ven y disfruta en el primer mes por solo 50 mil pesos. Además, entrenamiento personalizado, grupo de trabajo profesional, seguimiento psicológico, entrenamientos grupales, seguimiento nutricional, bailoterapia y funcional. Olimpo Gym Center, en el barrio La Coruña. Los esperamos en amplias instalaciones y con excelente atención. Pelear contra zombies. Sentir la adrenalina de una montaña rusa. Ahora es una realidad. Prueba lo último en Realidad Virtual en Ocaña. Una experiencia muy novedosa. Encuéntranos en el Centro Comercial Santa María Local 112. Vive, siente y disfruta. Una experiencia de realidad virtual. Pink, otra dimensión. Ese televisor que tanto deseas para ver tu serie favorita, con SENS, muy pronto estará al alcance de tu mano. Para eso, somos SENS Grupo EPM. Vigilada Super Servicios. Somos Provincia TV. En Ábrego, en la Pesa de Kiko, encuentras todo en carne de cerdo criollo blanco. Pregunta por chuletas ahumadas y normales, chorizos, lomos, tocino, hueso, las mejores rellenas, costillas y perniles. Ubícanos en la calle 6, número 1114, calle Central, Pasos Arriba de Distripollo. Atendemos de martes a domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Propietario, Eber Pérez Soto, el popular Kiko. El crédito que sueñas para renovar los electrodomésticos de tu hogar, con SENS, muy pronto estarán al alcance de tu mano. Para eso, somos SENS Grupo EPM. Vigilada Super Servicios. SENS, laboratorio especializado. Comprovetidos con la calidad. Contamos con talento altamente calificado y la última tecnología que le brinda a nuestros pacientes la confianza en las pruebas que se realizan. Calle 10, número 1434. Citología y patología con las doctoras Feliza Carvajalino y Laura Feliz Ameña. www.laboratoriosis.com SENS, laboratorio especializado. www.laboratorios.com Para que se comuniquen con nosotros. Recordarle que en esta oportunidad estamos recibiendo las llamaditas vía WhatsApp. Porque lo importante y la idea de nosotros es que todos los premios que están detrás de nuestro tablero mágico, como lo dice Erika, se vayan para sus casas. Se los lleven nuestros televidentes. Pero mientras ustedes se animan a llamarnos y participar en nuestro tema del día, yo quiero contarles que como ya hoy es 30 de septiembre, ya se nos acabó el mes. Y de pronto a algunos de ustedes se les hizo tarde para celebrar amor y amistad y necesitan resolver algo rapidito, pues el día de hoy yo me trasladé muy tempranito a una floristería y enseñarles junto a la propietaria cómo hacer un ramo de flores súper fácil, súper rápido para salir de ese apuro y poder celebrar amor y amistad antes de que se termine el mes. Así que quiero que me acompañen a ver la siguiente nota. Así es, el día de hoy pues nos hemos desplazado hasta casa a una floristería porque queremos terminar el mes de amor y amistad de la mejor manera. Y por eso hoy nos acompaña Carolina, que es experta en arreglos florales para poder alegrar a todas esas personas que son muy especiales para nosotras. Carolina, bienvenida a Nuestra Tierra Magazine. Gracias, muy amable. Bueno, cuéntenos qué vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a realizar un ramo de mano que se usan mucho, se dan para diferentes ocasiones, para enamorados, cumpleaños, reconciliación. Este, sí, pues las flores son, ellas mismas tienen su dilema, su lenguaje que hablan ellas por ellas mismas, son muy lindas, ¿no? Entonces, vamos a realizar el ramo, un ramo de mano bien bonito. Este es para una pedida de mano que van a hacer. Bueno, pues miren qué ideal para este mes de amor y amistad que es pedir la mano de esa persona tan especial, de esa pareja. Entonces, vamos a ver y expliquemos, la idea es que vayamos haciendo el ramito y vayamos explicando cómo lo podemos elaborar. Ok, colocamos el papel, papel de color amarillo para que haga contraste con la rosa roja. Papel crab, colocamos de base las hojas verdes, vamos colocando las rosas en su nivel. Este relleno se llama astromelia, es una flor muy bonita, se parece a los lirios, un poco más pequeña. Y vamos organizando la flor para que dé su forma. Hay muchas anécdotas con las flores, pues con ellas se enamora, se pide perdón, entonces la gente le gusta mucho, hay muchas mujeres que les gustan mucho las rosas, a otras mujeres les gustan los girasoles, todo es gusto, ¿no? Hay unas mujeres que se viven por las rosas, por las flores, hay otras que de verdad no les gustan, les gustan más los detalles físicos, pues, o sea, como chocolate, como ropa. Aquí estamos elaborando el ramo, doblamos el papel y por último le colocamos el moño para darle su toque. El moño de cinta papel, ahí lo vamos elaborando, ya quedó prácticamente armado. Y aquí está este ramo para pedir la mano. Miren qué fácil y rápido, obviamente, pues, la experta ya está acostumbrada todos los días a hacer este tipo de ramo, pues, obviamente ella lo hace con mucha facilidad, pero en la manera que ella nos lo ha enseñado, realmente veo que es muy fácil de hacerlo y miren que es una manera muy bonita de demostrar los sentimientos, ¿verdad? Sí, claro, así es, la manera muy bonita de demostrar cuánto se quiere a esa persona. Bueno, pues, miren, televidentes, qué ramo tan hermoso hemos aprendido a elaborar el día de hoy. Usted nos mencionaba que este ramo, pues, en esta oportunidad va a ser entregado en un momento en donde le van a pedir la mano a una mujer, obviamente es un momento muy especial, pero ¿en qué otros momentos podríamos utilizar o es ideal utilizar este ramo de flores? Es ideal en cumpleaños, para pedir disculpas, para enamorar, sí, para muchas cosas, de amistad, de cumpleaños también, de amiga a amiga, para un profesor, en agradecimiento, sí, son muchas, muchas fechas especiales que se puede regalar flores. Bueno, pues, miren qué importante poder demostrar los sentimientos y con detalles tan bonitos. Por lo general, la mayoría de las mujeres especialmente nos gustan las flores, nos gustan este tipo de regalos, así que miren qué importante tenerlo en cuenta y es fácil, fácil de armar, puede incluso ser asequible para todos, entonces, importante poder dar estos momentos tan especiales y hoy que estamos terminando un mes tan bonito como septiembre, que es el mes de amor y amistad, pues, nosotros quisimos llevarle a todos nuestros televidentes esta pequeña recomendación. ¿Qué últimas palabras le podemos dar a nuestros televidentes? Que consientan mucho a sus novias, a sus esposas, que son seres maravillosos, las mujeres somos seres maravillosos. Damos vida, damos amor, damos mucha ternura, muchas cosas buenas. Bueno, pues, ahí está el mensaje. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartir este detalle con nosotros. No, con mucho gusto, aquí a la orden lo que necesiten. Bueno, televidentes, eso es lo que nosotros quisimos compartir el día de hoy con ustedes y esperamos que ojalá les haya gustado y hayan aprendido un poco sobre el momento ideal para regalar unas flores a esa persona especial. Si se dieron cuenta, muy fácil y rápido de hacer este ramito de flores, ideal para un momento especial, para cualquier momento especial, puede ser un cumpleaños, puede ser un momento especial con la pareja, con la mejor amiga, con el mejor amigo, bueno, en cualquier momento podemos utilizarlo y es muy fácil de hacer. Entonces, esta fue nuestra recomendación si ustedes todavía no han celebrado amor y amistad y para que no lo dejen pasar. Pero como les comenté antes de irnos a comerciales, que teníamos una invitada muy especial, pues aquí se encuentra a mi lado, acá en el set de Nuestra Tierra Magazine. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes la deben conocer, ella siempre ha resaltado en diferentes momentos y eventos acá en Ocaña y en toda la región y más adelante, pues vamos a estar hablando un poquito de todas esas cosas maravillosas que ella ha estado realizando y ella es Nicole Pérez. Nicole, bienvenida a Nuestra Tierra Magazine. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Nicole, yo sé que eres muy conocida porque siempre has estado en el mundo de los reinados, desde muy pequeña, con el apoyo de tu familia. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria, de esos reinados que han participado y lo que significan para ti. Bueno, pues desde un principio empecé con Niño Cañerita, que pues mis primeras entrevistas fueron aquí en el magazine. Y pues esto ha sido una trayectoria de mucho esfuerzo y dedicación. Mi primer reinado fue participar en este evento que fue en el 2019 como Niño Cañerita y pues de ahí empezó como a surgir más para el reinado nacional. Luego empecé a representar al Departamento Norte de Santander al Reinado Nacional Infantil del San Juanero Huilense, la cual obtuvimos la segunda corona para el Departamento de Norte. Bueno, pues miren qué importante ese título porque eres reina nacional del San Juanero Huilense. ¿Cómo es para ti? ¿Qué puede significar para ti tener una corona a nivel nacional? Bueno, pues, o sea, cuando hablamos de nivel nacional nos imaginamos algo súper grande y todo esto ha sido como una tarea ardua, como de tanto esfuerzo, tanta dedicación, como mucha entrega a lo que hacemos y por lo que queremos. Pues esto era un sueño desde muy pequeña que yo soñaba con obtener una banda y una corona y pues hoy lo estamos viendo en realidad. Bueno, pues miren qué rico que puedas conseguir todos tus sueños, que logres todo lo que te propones y qué importante, obviamente porque le das ese gran ejemplo a todas las pequeñas de Ocaña, de la región e incluso de Colombia, porque tener ese título nacional te han visto en toda Colombia. ¿Qué mensaje les puede dar a todas esas niñas que de pronto han soñado igual que tú con una corona? Bueno, pues yo antes decía, ay, pero es que va a ser muy difícil uno ser reina porque, o sea, uno veía a las niñas en televisión y todo eso era como algo bastante grande. Pero pues yo soy un claro ejemplo de que las metas y los sueños sí los cumplimos, pero tenemos que meterle mucho sudor a lo que queremos y por lo que vamos. Todos estos tres años de trayectoria en la nivel de reinados han sido muy lindos porque, o sea, no solo debemos como irnos por que, ay, que es un trabajo muy duro, no. Es un trabajo muy lindo porque, o sea, siento como que va a marcar para siempre nuestra etapa de adolescencia, de niñez y como nuestra etapa de vida, como en un futuro, yo poder decir, o sea, fui reina nacional, representé a mi departamento norte de Santander y pues en este concurso quedamos ahorita al 6, al 9 de octubre en la ciudad de Santa Marta que se va a llevar a cabo todo el folclor colombiano. Vamos a participar contra ocho departamentos de todo Colombia y pues entre esas hasta norte y que pues esperemos que nos vaya bien. Yo estoy totalmente segura de que vas a ser una representación excepcional porque ya no lo has demostrado, ya tienes una corona nacional y esperamos que esta sea la segunda porque vamos a contarle a nuestros televidentes que vas a participar en el reinado nacional del folclor y vas a ir como señorita norte de Santander. Ya esto es próximo, es la otra semana, en unos días te vas. Cuéntanos cómo ha sido la preparación para este reinado. Bueno, pues la preparación de este reinado empezó desde enero con el tema musical porque es un reinado que nos exige mucho tema de instrumentos, de baile y pues empezó desde enero, pero voy acompañada por el grupo artístico Kepra que pues va a ser mi grupo folclórico en este magno evento. Bueno, a mí me contaron por ahí, pajaritos, antes de que llegaras acá a nuestra casa Provincia TV, de que tienes habilidades, que tocas diferentes instrumentos, varios instrumentos, que cantas, que bailas. Cuéntanos un poquito de todo esto, ¿cuántos instrumentos tocas? Bueno, pues para el reinado vamos con 10 instrumentos. Son 5 de cuerda, 4 de percusión y el piano, y pues canto. Miren, o sea, tenemos una niña aquí polifacética. Polifacética. Totalmente. Y qué increíble, o sea, que puedas desarrollar todo esto. O sea, no es fácil tocar diferentes instrumentos, al mismo tiempo cantar, bailar. ¿Desde qué edad empezaste con los instrumentos, empezaste con el arte? Porque todo va obviamente vinculado con el arte. Pues, o sea, esto fue como desde familia, como que desde la raíz de mi familia, empezó como el amor por el arte y la danza y todo esto. Porque la mayoría de mis tíos, primos, son músicos. Entonces, pues yo siento como que es algo como que ya lo llevamos. Pero en el tema de la danza primero empecé con el ballet, pero yo dije, bueno, pero me gusta, pero es que no es lo mío. O sea, no es como lo clásico, no, eso no es lo mío. Entonces me gustó más como la parte folclórica, como culturas, tradiciones y todas esas cosas. Entonces, pues también le debo todo esto, pues primeramente a Dios, luego a mi familia, y luego a los que me inculcaron este sueño desde que tenía, podría decir, desde 8 o 9 años de edad, que fueron Camilo Pérez, Cristian Lemus, Andrés Eloy, Liliana Casadiego y Nayara Sánchez. Con todo lo que nos estás contando, se puede notar que siempre has tenido mucho apoyo, que te ha apoyado tu familia, las personas cercanas. ¿Cómo ha sido ese apoyo de toda tu familia en todas estas actividades que has realizado en tu corta vida? Porque todavía eres una niña. Bueno, pues o sea, yo siento que el apoyo de mi familia es el que me ha llevado donde estoy en estos momentos. Porque, o sea, pues uno quizás podrá decir, pues uno puede solo, yo puedo sola, no necesito ayuda a nadie. Pero en este caso, yo siento como que el apoyo de una persona, y más si son de nuestros padres, de nuestros hermanos, como hacerlos sentir orgullosos a ellos. Y nosotros sentirnos orgullosos en un futuro, ver a esa niña pequeña y decir, guau, lo logramos, debe ser algo espectacular. Pues tienes un carisma increíble y la verdad podríamos durar horas y horas hablando acá y contándole muchas cosas a nuestros televidentes, porque nos hemos podido dar cuenta en estos minuticos que tienen muchísimas capacidades. Y a tu cortada, una gran experiencia artística y una muy importante experiencia en Los Reinados. Y a ti agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Pero el tiempo es un poquito corto en televisión, entonces no vamos a poder contar todo lo que, preguntarte todo lo que quisieramos saber de ti. Pero es importante antes de irnos, de que le contemos a nuestros televidentes, cómo te pueden seguir en redes sociales, cómo te pueden apoyar, para que estén súper pendientes de este certamen y de todas las cosas que vas a seguir realizando, porque sé que no te vas a quedar quieta. Claro que sí, pues se pueden vincular a la página Festival Folclórico Infantil de Colombia. Ahí pues está mi foto de Norte de Santander, mi foto oficial. Y me podrían ayudar con un like y un comentario. Mi cuenta de Instagram es micolrayalpisoapr, que también ahí pues subo mucho contenido para que estén como más vinculados y estén pendientes sobre qué va a ser en el reinado, qué es lo que vamos a hacer, qué muestras culturales vamos a mostrar. Y pues valga la redundancia, entonces para que estén ahí en ese sueño vinculados también. Ahí vamos a estar todos pegaditos, muy pendientes de todas las actividades que estarás realizando y obviamente enviándote las mejores energías para que te vaya súper bien en este certamen y esperamos volver a tenerte acá, pero que vengas con esa corona. Claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estar pendiente del talento cañero. Bueno, Nicole, pues muchísimas gracias por visitarnos. Y ustedes televidentes, gracias por estar conectaditos con nosotros. Ustedes saben que nosotros siempre estamos aquí puntualitos a partir de las 5 de la tarde de lunes a viernes. Por esa oportunidad nos despedimos, pero el lunes van a estar mis compañeros José y Erika esperándolos con la mejor energía para iniciar la semana. Por el momento los dejamos con las noticias, la mejor información de Ocaña y la región con nuestra compañera Karen. Un beso y un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.